La actividad se está haciendo desde ya en Villa Congreso todos los viernes y bueno, si bien es muy linda la actividad que realizamos pero bueno, estamos necesitando la colaboración de autos de vehículos que puedan alcanzar a los niños hasta ese lugar serían 2 y 45 a 6 y 45 poder llevarlos desde el merendero Abuelo Juan hasta Villa y después regresarlos al horario de la tarde Sí, sí, la semana pasada fue colaboración de gente que se acercó al lugar pero bueno, de hecho, este viernes por ahí no van a poder estar pero sí, tenemos la combi pero bueno, de igual manera nos hace falta más vehículos porque son muchos niños de este barrio y no solamente la colaboración para el barrio para el barrio El Progreso sino para los compañeros de Cartonero y compañeros del barrio Nueva Vida son 100 niños los que están yendo a Pileta, lugar de Villa la verdad que son muchos niños y bueno, lo que se está haciendo bueno, es colaboración de las compañeras digamos que ellas se ponen mano a la obra hacer lo que son las tortas fritas y demás bueno, lo que se compra es el jugo y nada, necesitaríamos colaboración de algunos jugos lo que puedan alcanzar al merendero Abuelo Juan para los niños para hoy, que hoy vamos a ir a Pileta o el que pueda llevarlo directamente a la Pileta Villa nosotros vamos a estar todas las años ahí cuidando a los nenes así que va a ser todo re bienvenido porque la verdad que ellos lo recontra disfrutan y les gusta así que es una actividad diferente que puedan salir de sus casas que hoy la situación económica por ahí los papás no pueden llevarlo al mar o no tienen la posibilidad de una Pileta o al río por situaciones diferentes nosotros lo estamos realizando con todo el amor y con todo lo que le ponemos el día a día todos los años porque eso se realiza todos los años y bueno, creo que este año fue creo que fue un año bastante complicado de poder hacerlo como en otros años pero bueno, la llevamos y bueno, a colaboración de todos ustedes que lo puedan realizar todo se puede realizar y la idea continual, bueno, quedaría hoy y el otro viernes que viene después veremos si nos dan algún otro viernes más vamos a seguir haciendo el pedido a través de las comunicaciones a través de las notas y demás a través de flyer también estamos haciendo recorrer un flyer para la colaboración de lo que son los autos para los niños